Por tres días los extrañé, viernes, sábado y domingo porque tuve un retiro de salud, un tema de descanso para lo que nos espera. En ese orden de días, primero saludarlos, agradecerles, recibí el acompañamiento de ustedes para el tema de los diferentes eventos que vivieron durante los tres días. Muchas gracias. Segundo, agradecerles, si ustedes lo han visto, estamos hoy dando el apoyo de la administración a los jóvenes que nos van a representar en los diferentes eventos en los intercolegiados o en las justas departamentales a realizarse en Monterrey. Hemos entregado uniformes de presentación, uniformes de competencia, vamos a acompañarlos con temas de hidratación, con el tema de transporte para brindarles el apoyo a todos estos jóvenes que son el resultado de una justa municipal a nivel de intercolegiados donde participaron 2.500 jóvenes. Hoy nos van a representar en las justas departamentales, allí saldrán seleccionados, sé que les va a ir muy bien en representación de la ciudad, a representarnos luego en unas justas regionales y por qué no el tema nacional. Alcalde, una inversión bastante importante en temas de uniformes, algo que no se veía desde hace mucho tiempo en apoyo justamente a estos jóvenes deportistas. Gracias, indudablemente ustedes lo pudieron escuchar. Hoy tenemos, y gracias al honorable consejo que tuvo la idea, excelente idea, magnífica idea de la proestampilla por deporte. Están estos recursos bien utilizados, bien administrados y le están llegando a los que le tienen que llegar, obviamente para cerrar esa brecha y que sea la juventud que vaya por el buen camino del deporte, de la cultura y no tengamos circunstancias como las que se nos presentan hoy, mucha juventud, en altos consumos alucinógenos, porque inclusive en su momento que hubo los recursos, no le dieron esta trazabilidad e importancia en hacer inversiones en los jóvenes. ¿Hace también ese aporte en sus operaciones para poder asistir a ese municipio? Indudablemente lo acabo de decir, se les apoya en transporte, en apoyo técnico van a estar los monitores, en apoyo de hidratación y obviamente los uniformes. ¿Cuál es el reto para la delegación que va para Monterrey? Pues ya les delegué la tarea, sé que van a hacer un buen papel. Todavía, esto es un proceso, todavía falta mucho en temas de alimentación, en temas de nutrición, en temas de disciplina, pero sé que van a hacer un buen papel y el reto es dejar muy en alto la ciudad de Llopal. ¿Cuál es la agenda que se tiene prevista, señor alcalde, para esta semana por parte de la administración municipal? Pues la verdad, lo de rutina de todos los días, de la política de una administración, pero nos estamos preparando para el día domingo dar inaugurado los juegos de los servidores públicos a nivel nacional. Estamos en ese corre-corre, esto demanda bastante logística, bastante responsabilidad y la más importante, atender a nuestros invitados. En esas ideas, vamos a hacer lo mejor posible, ya nos hemos venido preparando a nivel de hoteles, de taxistas, del comercio, que demos la mejor imagen y la mejor atención para nuestros visitantes, quienes por humildes que sean, en temas de recursos, nos van a hacer un buen movimiento a nivel de recursos y van a llevar la buena imagen de Llopal para seguir posesionando Llopal a nivel de una ciudad acogedora, una ciudad para hacer eventos y una ciudad que esto nos sirve para dinamizar la economía. ¿Cuántas delegaciones van a visitar el departamento en estos juegos nacionales de servidores públicos? Dijo alguien, me corcho por delegaciones, pero sí están inscritos y superan la inscripción de 4.500 competidores a nivel de los servidores públicos. Yo sé que estamos llegando a unos 5.000 o 6.000 en la recta final, pero ya hoy están reservando hoteles, ya tienen inscripciones, ya la cosa está confirmada sobre 4.500. ¿Cuántas actividades se vienen para el municipio de Llopal, señor alcalde? Pues saliendo de los juegos empatamos con la feria ganadera, que está a los ocho días iniciando el viernes, sábado y domingo donde contaremos todavía con muchos de estos visitantes que estarían disfrutando de las competencias de deportes, pero también de la cultura, el tema de la feria ganadera. Señor alcalde, ha habido diferentes hechos delictivos en estos días recientes. ¿Cómo está el dispositivo de seguridad para los juegos de cordero? Pues nosotros en eso siempre nos preparamos, sí, el sol no se puede tapar con un dedo, hay harta oleada de delincuencia, de inseguridad, pero precisamente ahí yo he hecho lo que tengo que hacer, llamar a la responsabilidad y la articulación institucional, Sijín, CTI y GAULA, pero ya ustedes lo saben, tenemos un cuello de botella, es la fragilidad de la norma. Lamentablemente, hace un esfuerzo la Sijín, la policía, la fiscalía, el CTI, el GAULA, toda la misma ciudadanía, la gente denuncia, pero desafortunadamente quedan los delincuentes por situación de flaqueza y de robustidad en la norma, quedan libres, antes se burlan de toda la institucionalidad y de la ciudadanía. Este es un tema que ya está a consideración, hoy lo tiene el nuevo gobierno que está, precisamente el nuevo gobierno nos da una medida y un respaldo. Hace unos días que los alcaldes tenemos la vocería de articular todas las instituciones en el orden local y regional, que son instituciones del orden nacional, pero de aquí llamamos la atención que hay que robustecer a la rama judicial, con más funcionarios, con más equipamiento, con ampliar la planta para no tener las dificultades y la norma más contundente y más dura para que podamos tener un éxito en controlar y dar seguridad a los ciudadanos. Hace unos días se inauguró la sede de la Sijín, ¿cuál es su visión al respecto? ¿Cree usted que pueda minimizar un poco la seguridad, la inseguridad en Yopal? Primero que todo, no pude estar, pero estuvo la alcaldesa encargada, la doctora Sonia. Pues una buena noticia para el departamento, porque seguimos en un departamento nuevo y dentro de la ciudad contaríamos con una infraestructura, un equipamiento, para precisamente darle herramientas, darle músculo a la autoridad institucional, como en este caso la Sijín. Pero ahora nos queda, insisto, en que el gobierno haga una revisión y tenga en cuenta, factor fundamental, el tema de la norma, porque si no, no logramos absolutamente nada, y por el contrario, tenemos un desgaste, tenemos problemas de recursos y perdemos todo lo que estamos logrando a nivel de que la comunidad tenga confianza y la denuncia. ¿No se puede llegar a haber un acuerdo de leyes que se pueda pasar por el Consejo, Gobernación o Alcaldía, para quizás poner un poco más de mano dura con este incremento de la delincuencia? ¿Habría alguna forma? En este país están implementados los tres poderes. Lo que quiere decir que aquí tiene la palabra el legislativo, que es el Congreso, que debe articular con la iniciativa del gobierno nacional. Nosotros ya colocamos nuestros requerimientos, nuestras inquietudes, y este no es un problema de Yopal, es de todo el país que flaquea porque la norma es muy frágil, muy débil, y tienen... Hoy, tú ven dos situaciones. En la mañana, se me confirmó una reunión en la Ciudad de la Bogotá, indelegable con la Procuraduría, fuera de que tengo otra agenda programada por temas de salud, y también una agenda programada para mañana en la Ciudad de Bogotá, en la tarde. Hoy ya nos dicen que es en la Ciudad de Yopal, pues ahí sí se me salen las manos. Yo no cancelo agenda por la premura del tiempo con que fue acordada. Yo busqué una agenda hace más de seis meses, me dieron ya la cita para mañana, para el tema del imperio y carceleta, que es otro problema social que tenemos. Aquí ya se han fugado de la URI varias veces los infractores de la norma. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente mañana, muy seguramente va a ser un requerimiento a la Procuraduría, pero eso se trata, es que no sean los alcaldes, sino que sea el Gobierno Nacional para que dicten una política con USPED y con el IMPED de ese manejo de carceletas, por muchos factores, violación de derechos humanos, por el tema de demanda, porque hoy no hay a dónde llevar los presos, y obviamente a buena hora, un poco tarde, se irán a tirar línea y tomar medidas al respecto. ¿El programa de repancheo para mejorar la malla vial de cara a estos juegos efectivos? Primero que todo, mi gratitud al señor Gobernador, pero yo quiero aclarar, y usted me hizo la pregunta precisa, hay muchos ciudadanos en Yopal que obviamente demandan de la Administración Municipal y Departamental unas vías en excelentes condiciones, pero debo decirles a ellos que hay vías que ya cumplieron su ciclo y que ahora no contamos con muchas regalías. Obviamente, el señor Gobernador nos va a direccionar en tres etapas, estas vías, una capa asfáltica definitiva. Ya contamos con 7.000, mi gratitud enorme, porque esto ya el repancheo no es solución. Sin embargo, se hizo un equipo, mi gratitud al señor Gobernador, al Secretario de Obras del Orden Departamental y al Municipal para hacer una campaña rápida, y más la ola invernal nos afectó muchísimo, para tratar de tener una salida inmediata. Pero la faría definitiva es pavimentar estas vías que ya cumplieron su ciclo normal y aspiramos que nuestro gobierno queden todas estas vías pavimentadas. ¿Alcalde adquiere compromisos con el barrio o las liconias de Yopal? Sí, ahí estamos. Tenemos unas zonas verdes que necesitamos legalizarlas. Estamos en ese proceso, corriendo con la Presidenta, para definirle un parque, un escenario deportivo, porque fue un mayor requerimiento que hicieron varios barrios de la Comuna 6.